qué tal a todos hoy vamos a estar viendo cómo conectar todo en el estudio y quería enseñarles cómo está conectado aquí pero antes de eso quiero ir desde lo más sencillo desde la interfaz más simple y ésta es la interfaz más simple que puede que puede conseguir y que tiene todas las funciones necesarias entonces qué es lo tu línea de cómo vas a conectar todo por ejemplo vas a tener un micrófono el micrófono entraría aquí el cable del micrófono y ya dependiendo si es dinámico de condensador vas a tener la opción del phantom power no de los 48 volts si es dinámico no se necesita y si es de condensador sí entonces es muy importante que la interfaz tenga esta esta opción aquí vas a tener la ganancia de ese micrófono y qué tal si quieres grabar una guitarra por ejemplo un bajo un teclado cualquier instrumento puedes conectarlo directamente aquí aquí tienes tu ganancia ahora eso es lo simple no va de tu instrumento de tu micrófono el cable directo la interfaz ahora las salidas esta salida de audífonos es directamente tú para monitorear ir grabando sin tener monitores no pero acá atrás tiene ya salida monitores esta es muy sencilla y son de rca son desbalanceados eso vamos a verlo después pero aquí irían tus monitores por ejemplo rocket o este algunos yamaha tienen entradas de rca directamente entonces para que no tengas adaptadores y cosas así puedes conseguirte unos monitores de esos o hasta como este bocinas de computadora lo que tú quieras en realidad cualquier bocina es buena mientras tú sepas a qué suena y cómo debe sonar ahí no mientras tenga la referencia sonora este entonces eso sería aquí ahora esta interfaz que es lo que hace en realidad en realidad el cable usb va a ir a tu computadora y esto es lo que va a hacer que se convierta la señal análoga la señal análoga de tu micrófono a una señal digital la señal digital ya va a ser reconocida por tu computadora y es donde va a entrar el programa que estés utilizando ya sea logic pro tools cubase nuendo live el que tú el que tú te acomodes ahora ya pasamos aquí al programa yo estoy ocupando live y es muy simple la interfaz va a convertir lo análogo en digital pero ahora los canales de tu interfaz que quiere decir que tenga dos canales o 16 o 32 lo que quiere decir es que va a tener esas entradas por separado va a poderte las dar una por una si quieres conectar guitarra bajo y batería te va a dar las los canales por separado de cada micrófono de cada entrada de audio entonces por ejemplo aquí lo tienes que mapear tú vas a preferencias en live por ejemplo y escoges la interfaz ahorita estoy ocupando la presonus fire studio que es lo que trabajamos aquí en el estudio pero bueno tú escoges la interfaz que tengas la focus right que les estaba mostrando hace un rato y en las entradas en el io es entradas y salidas entonces aquí voy a elegir la entrada que tenga yo por el momento estoy ocupando la entrada 16 pero tú si tienes uno o dos canales escoges la señal 1 que va a ser tu micrófono por ejemplo pones record y estás listo para grabar ahora las salidas también tienes que mapearlas por lo general tienes nada más dos salidas tienes este en las en las interfaces pequeñas 1 y 2 que es para tu estéreo si en esta aquí tenemos un poco más de opciones tenemos hasta la 17 y 18 que es la salida como extra que tiene aparte de los canales eso ya lo que tenemos solo tienes que mapear a la salida 1 y 2 y estás listo ya tienes salida monitores y tienes salida a tus audífonos también en la interfaz y las entradas acomodadas a los canales que tú quieres ahora qué pasa si tú quieres tener una mezcla aparte para audífonos o sea quieres estar escuchando una cosa en tus monitores pero tienes a alguien que está grabando y quiere escuchar algo diferente quiere escuchar un poco más de voz un poco más de batería un poco más de bajo lo que tú quieras eso se vuelve un poco más complicado y se necesita una interfaz un poco más grande que la que les mostré hace un rato pero este no mucho más grande sólo tienes que ver que tenga dos salidas extra aparte de las salidas main sí y ahorita no tengo una interfaz en medio les voy a mostrar con la fire studio que tenemos por aquí más o menos como mapeo yo para tener una salida de audífonos y que vaya al otro cuarto si tú quieres puedes tener los auxiliares si de cada canal y por ejemplo podemos tener aquí seis canales o ocho canales los que tú quieras y puedes tener un canal auxiliar si lo puedes llamar monitor y lo que vas a hacer es enviar por ejemplo si quiero esta voz que vaya monitor quien tengo este volumen y esto va a ser por ejemplo el bajo entonces este va a ser un poquito menos se lo voy a mandar y aquí haces tu propia mezcla con tus propios volúmenes sin importar los volúmenes que tengas aquí abajo que son los de tu bocina los de tu máster si los auxilares van a ir todos a éste aquí lo que tienes que hacer es audio to external out y mapear hacia las salidas que tengas más disponibles aparte de las main que por ejemplo pueden ser tres y cuatro en una interfaz pequeña y entonces desde la salida tres y cuatro hay dos opciones si tienen un cuarto separado necesitan un adaptador y un snake aquí todos estos cables van a ir a través de la pared y van a salir del otro lado hacia ya la caja del snake y aquí van a estar en a y b las salidas a y b y lo que tienen que hacer es de ahí sacar dos cables hacia un amplificador de audífonos que está aquí hacia las dos entradas del amplificador de audífonos ya de ahí pueden sacar cuatro ocho doce o dieciséis este salidas de audífonos depende de su amplificador este es un powerplay xl pro de behringer entonces puedes utilizar un amplificador semi profesional como ese un amplificador de audífonos o hay algunas cosas que hechizas como este que tengo aquí entonces este recibe una entrada de xlr y tienes cuatro entonces los puedes sacar directamente de tu interfaz casi es un cable convertidor que te haga de las dos entradas de trs a xlr y aquí tienes ya cuatro para audífonos si no tienes un cuarto aparte o puedes ocupar el amplificador que les enseñé antes de audífonos sin tener un cuarto aparte nada más para repartir a varios músicos en un solo cuarto donde tengas tu interfaz así que si tienen más preguntas si quieren algo más detallado no duden en mandar comentarios dejar aquí suscríbanse por favor y los esperamos en el próximo vídeo estaremos ya viendo cómo grabar bajo cómo grabar batería cosas así que ya tenemos aquí listas y con grandes invitados muchas gracias